¡Hola a todos! Vamos a seguir con este juegazo con Gondos, el líder de las bestias. El Ganyan, más bien. A ver si hayamos hecho todos los deberes... El Ganyan, más bien. Y vamos a por el Samurai. Habrá que esperar a que se recarguen ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Sobrevivió o no? ¿Y este cuántos tiene? ¿Estás tú solo? ¿Sobrevivió? 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 No, 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 no. Vamos a conocer al líder de los samuráis. No, no, no. ¿Pareces buena persona? No. 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 Gracias por ver el video. 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 Los dragones son muy buenos. Pero se lo puse y fui por el de los samuráis que precisamente son los que tienen ventaja contra los dragones. Gracias por ver el video. 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 ¡Ves? ¡Madre amor hermoso! ¡Vamos! 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 Mira, no me sube nada el power. Sí, capturadillo. 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 Vale, todos estos son esenciales así que ya no los pillo. Sí, capturadillo. 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 Para zombies magos. Sí, capturadillo. Sí, capturadillo. Sí. Sí, capturadillo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. No. 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 Claro que sí, ¿a quién iba a mandar sin nombre? ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Ahora vamos a partir. Gracias. 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 La monjita Toda inquisidora, la sentencia a muerte Yo me quedo aquí, que tú tienes el escudito ese Otra capturada 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 Gracias por ver el video. 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 Casi todos capturados. Gracias por ver el video. 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 Capturadilla. A ver... No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Terrajo! ¡Gracias! ¡Huye cobarde! ¡Huye! ¡Capturado! No fastidies, ahí había dejado solo uno. ¡Que va, me piro! Me piro, pero vamos, pitando. Vamos a por el viejo. Mira, ahí está. De sobra, setenta y siete dragones. ¡Gracias! Ahora me ha encontrado esto de camino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Carren! ¡Gracias! 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 Tengo dos opciones, rendirme o caer en batalla, ¿por qué tú lo digas? ¡Suscríbete al canal! 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 bien genial y encima esta tiene inteligencia para buscar es peor que la compañía de teléfono ah 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 Con esta me sobra 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 Reiterarse a tiempo a veces es una victoria. O eso dicen. ¡Suscríbete al canal! ¡Y dale con resucitar! ¡Sí! ¡Capturao! Pensaba que me tenías amargao. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ahí tienes razón, solamente un idiota lucha en una batalla que no puede ganar. ¡Gracias! 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 ¿Cómo que? ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, no, no. Gracias. No, no. 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 Tienes Jolis y él. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.